Al participar en la sesión de instalación de la Comisión Especial de Puertos y Marina Mercante de la Cámara de Diputados, el Coordinador General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicación y Transportes, Guillermo Ruiz de Teresa, llamó a los legisladores de todos los partidos a ser de los puertos mexicanos el eslabón más fuerte de una cadena comercial que permite a nuestro país ser una plataforma de actividades logística de clase mundial. Resaltó que la instalación de esta comisión, por su carácter pluripartidista, le confiere una amplia diversidad de puntos de vista y riqueza en sus opiniones. Consideró que la sinergia entre el Ejecutivo Federal, el Legislativo y el sector empresarial es fundamental para el óptimo desarrollo portuario, por lo que solicitó a los legisladores mantener una agenda amplia de reuniones permanentemente. Recordó que fue instrucción del presidente Enrique Peña Nieto al iniciar su administración de aplicar la capacidad instalada en los puertos, que ya mostraban entonces una evidente saturación en sus operaciones. Dijo que en 2012 se tenía una capacidad de alrededor de 280 millones de toneladas de operación y reveló que este año se llegará a 400 millones de toneladas y terminará el sexenio con un poco más de 500. El ayudo que esta cifra no es el tope, ya que los puertos siempre deben ir adelante de su capacidad comercial, por lo que al finalizar la presente administración se operarán entre 520 y 560 toneladas en todos los puertos del país, capacidad totalmente registrada y avalada a nivel internacional. Sigan lo que en el caso de la Marina Mercante actualmente se tienen 739 barcos y artefactos navales con bandera mexicana que navegan por mares internacionales, el mayor número que se ha tenido en la historia del país, lo que representa un reconocimiento de los inversionistas que tienen y ponen su dinero en fomentar la Marina Mercante mexicana.